En un pueblito se creó Cerros, arroyos y ranchos de niños los recorrió Antonio lleva por nombre ¿A quién me refiero yo? Y Campos es su apellido, de su padre lo heredó Cuando apenas era un niño El destino fue muy duro, a su padre le quitó Le arrebataron la vida Causándole un gran dolor Su madre con mucho esfuerzo adelante lo sacó Buscando una mejor vida A tierras americanas de su pueblo se salió Con ganas de hacer dinero A trabajar empezó Y en el valle de Cochela muy pronto se acomodó Hoy la vida lo premió Orgulloso de sus hijos es lo que más anheló Su familia es lo primero Su familia es lo primero Sus hermanos muy unidos Su padre era un gallo fino Fue Tomás Campos Cuando a sus terrenos Cuando a sus terrenos va Luego a las trancas se va Por el monte a caminar Recuerda mucho su infancia Abuelos y a su papá Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar No me despido Prebada luego Voy a regresar Voy a tomar un descanso Pa' ponerme a trabajar En Cozala nos miramos Por aquí vamos a andar En Cozala nos miramos